Santa Margarita explicó que Cristo quería que le manifestara su corazón a los hombres con todos los tesoros de amor, de misericordia, de gracia, de santificación y de salvación que contienen para que quienes le rindan amor, honor y gloria queden enriquecidos abundante y profundamente con los divinos tesoros del corazón de Dios. Estas son las doce promesas del Sagrado Corazón de Jesús. A las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado. Daré la paz a las familias. Las consolaré en todas sus aflicciones. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas y trabajos. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Las almas tibias se harán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. Bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea honrada. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Y a todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final.